¿Cómo instalar y configurar el software HyperX en Genuity? Primero debemos buscarlo en Google. Entramos a la página de HyperX y lo descargamos. Una vez lo tenemos instalado, el programa va a reconocer todos los periféricos HyperX que tengamos conectados a nuestro equipo. En nuestro caso, tenemos el teclado Elite 2. Desde allí podremos configurar el RGB del mismo de muchas maneras. En este caso, al contar con un teclado RGB por tecla, podremos poner un color por cada una de las teclas. También podremos crear macros o generarle una función a cada una de las teclas. ¡Gracias por ver el video! El otro periférico que tenemos conectado es el mouse Pure Fire Source. Desde el software podremos también configurar el color del LED. Configurar FPS del mouse. Crear macros. O dar una función a cada clic. Recayer de am tempo. Crear macros. Crear macros. Fal Y listo, así es como puedes configurar o personalizar tus periféricos. ¡Suscríbete al canal!